He estado frente al televisor, las horas van pasando sin color, nadie llama a mi puerta y ya empiezo a estar alto. Mis amigos me olvidaron hoy, tal vez no les guste como soy, no tengo con quien hablar, solo esperar a que suceda algo, algo dentro de mi. Nada, nada me va a cambiar, nada es real, hemos visto mucha televisión. Todo lo que tengo eres tú, mi vida sea teñido de azul. Ya no hay mucho que decir, solo esperar a que suceda algo, algo dentro de mi. A ti no pasa nada, nada me va a cambiar. Nada es real, hemos visto mucha televisión. Nada es real, hemos visto mucha televisión. Nada es real, hemos visto mucha televisión. Mucha televisión.